La modalidad de extorsión conocida como gota a gota o los llamados préstamos colombianos se ha convertido en un gran problema para la ciudadanía cancunense, especialmente para los pequeños comercios y puestos semifijos. De acuerdo con Jorge Escudero Buerba, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad en Quintana Roo, estos préstamos no solo son una carga económica sino también una amenaza constante para quienes lo aceptan. Los grupos detrás de estos préstamos ilegales manejan montos que varían desde los 5 hasta los 500 mil pesos a menudo, utilizando dinero ilícito. Escudero Buerba señaló que en el Comité Ciudadano han recibido cerca de 32 reportes de ciudadanos que han sido amenazados o han sufrido daños debido a estos grupos. Tenemos muchos problemas con amenazas de muchos grupos que prestan dinero colombianos, los rusos están muy canigos, sobre todo en las zonas de Cancún, las regiones, las noventa y tantos, ahí hay mucha presencia de botagón. En lo que va del año, como unos 32. Asimismo comentó que en muchas ocasiones la necesidad de la gente orilla a tomar estos préstamos, como lo pudiera ser un desempleo o una temporada baja en casos de hoteleros. Sin embargo, dijo que se debe ser consciente al momento de solicitar estos préstamos. Mira, la necesidad es la que los involucra. Tristemente, la necesidad es la que hace que lleguen a pedir estos préstamos. Informes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública detallan que desde 2016 las autoridades han reportado un incremento exponencial en las actividades de tres grupos colombianos de prestamistas en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y la zona continental de Isla Mujeres. La manera como operan los prestadores es otorgar el dinero sin pedir aval ni referencias bancarias o garantía alguna, con la condición de regresar el dinero de manera diaria, sin atrasos, pero también desde el 2016 alrededor de 120 personas hasta la fecha han sufrido atentados al no poder regresar el dinero. En otros casos, los comercios son afectados por daños colaterales. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision Joel Paul.